La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y el doctor le dijo, si no la opero se van a morir los dos Jorge era extraordinario Yo no sé si alguien ha resumido todo lo que era Jorge Porque la gente tiene la idea de que él era cuentos y leyendos de Honduras Pero Jorge era un gran actor, un enorme productor de radio, de televisión Era periodista, era cantautor, tiene un montón de composiciones bellísimas Un creativo extraordinario en la publicidad, un genio Además de eso, pintaba como los mejores En fin, un artista en el mejor sentido de la palabra La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi mamá era una señora humilde de Andil Que se vino por las circunstancias que todos buscamos mejores horizontes Se vino para Taducigalpa, conoció a un señor Le puso dos hijos y se fue Cuando tenía yo cuatro años, se fue Y vino Luego Yo lo ponía a Jorge No lo dejé a Jorge Uno dormíamos en el suelo Dormíamos tres en una cama Y así nos adaptábamos A doña Lucila Gamero de Medina La escritora, la conocí yo Estaba pequeñito yo Llegaba al puesto de venta de mi mamá Al mercado de los dolores De ahí aprendí todo De todo, aprendí todo A ser honesto A no ser mal hablado A no robarle un cinco nunca a nadie A trabajar Porque me puso a trabajar desde los siete años de edad Porque ella tenía muchos conocimientos sobre historias, sobre naturales Y nos contaba historias Y nos contaba historias ella Por matonches Comenzando por la clásica sucia En la sucia En la sucia El padre sin cabeza Y el endemoniado Y yo, y otros Se me escapan de la memoria Pero nos contaba bastante anécdotas Y nos enseñó a rezar Íbamos a ir a la iglesia con ella Pues de ahí era De ahí, por ahí comenzó la idea Del Cuentos y leyendas de Honduras Yo conocí a mi papá Cuando yo tenía 16 años Sin embargo Nunca lo odié Traté de servirle al máximo Hasta sus últimos años de su vida Yo lo quedé viendo bien extraño No creía que no era mi papá Acérquese Me dice Me dio un abrazo Y me regaló un trompo De uno que hace De 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 guayabo Mire, le tenía este trompo a usted Y me hizo el primer regalo Que me dio mi papá Creo que el primero y el último Era prohibido bañarse en los ríos En el río El único río que hay en Teodigal Sí En ese tiempo Era un poco Limpio el agua Y nos Nos echaron la policía municipal Y nos llevaron desnudos A la policía Gracias Que hayan venido aquí A mi lecho de enfermo Les decía Que yo tengo 34 Casi 36 días De estar acostado He perdido el vigor Estoy como un niño De 5 años Que hay que levantarlo Hay que hacer todo Lo que hace Que hace un niño De 5 años Sin embargo En los pies del año A pesar de mí Sí Estoy lúcido Fíjese que mi mamá Me enseñó Un refrán Cuando yo era un niño El voy solo Bien se lame Entonces yo aprendí Que solo Podría enfrentarme A cualquier situación A veces A veces Los mismos amigos De uno Son egoístas Son Son perversos No No tratan de ayudarle Tratan de ponerle Estranca Del trabajo De uno mismo Y eso no puede ser Porque vivir En una pobreza Espantosa Es triste Estar Esperando Que Mi mamá Se ganaba el dinero Para comprarme Un poco de frijoles Y hacer las tortillas En casa Ya estábamos En Taucial Vivíamos En una cuartería Que era de Don Renes En Pé Y Ahí yo iba A la escuela Álvaro Contreras Quiero decirle A esta parte Que nunca fue Un mal alumno Siempre Que hay primeros lugares En la En la escuela Y Y Y me fue bien Como estudiante Nada más que todo De guavirado Con ropa rota Con unos grandes remientos Que le ponía A las mamás A las camisas En la parte de atrás En los grandes espacios Pero si iba A una de la escuela Y Si iba descalzo Iba con sus pies Bien limpios Las uñas limpias Detrás de las orejas Limpios Bien bañados Si no lo rezaba Es de la escuela Bañada Siempre me gustó Actuar con Con los hipotes Que es el acto cívico Que me ponían A hacer papel De mandarín De caballero De bailarín De todo Yo le hacía todo Y me gustaba Y me gustaba Me gustaba Luego empecé A escribir Mis propios guiones Y a los terceros grados Yo escribí Un guión A los quinto Al Quinto grado Me gané Una distinción En Puerto Rico Que no pude ir Por la A los recalzos Descalzos de recursos De mi mamá Dos veces Gallé en Puerto Rico Y no pude ir Hasta allá adulto Y me di lujo De ir a Puerto Rico A conocer artistas Y a conocer Mucha gente De la farandula Toqué fondo Con la bebida Y fíjese Que cosa más paradójica Que generalmente La gente se hace borracha De los 20 años En adelante Y yo dejé de beber A los 23 años De los 17 años Y era un gran Poblo ahí en Dardí Y dándole yo A todos los partidos Políticos Y cantando El pata rajada Y todas las canciones Las canciones de antes Las canciones de rechera Divertidas Y afortunadamente Dejé de beber A los 23 años Tuve una mente visionaria El dejar de beber Me casé Y mi primera casa La hice a los 23 años Con grandes esfuerzos Porque con un salario Con un salario pírrico Cómo podía hacer Unas casas Pero me metió Compromiso Hice una casa Para mi primera Y pose a mis hijos Aunque le voy a decir Que los hijos Ahora no Nos vimos de antes A Jorge Montenegro A Jorge Montenegro Lo recuerdo Porque él fue parte Integrante De una previa De artistas Y locutores Que llegaron Y rompieron en la radio En los años 60 Llegó con su hermano Marco Antonio Montenegro Y había otros muchachos Que empezaban Tenían inquietudes En el micrófono Para ser locutores Para ser artistas Yo me casé dos veces Con mi actual esposa Padecimos de hambre Yo tenía que andar Pintando un cuadrito Dando una conferencia O algo Para ganarme 200 Lo impide poder Poder subsistir Hijo de ella Embarazada Con Jorge Fue algo Por eso le digo Fue amor a primera vista Ese hombre a mí Me enamoró Si Jorge Montenegro Volviese a nacer Yo me volvería A casar con él Yo lo voy a decir así Mi relación Con Jorge Montenegro Fue una relación Prohibida Fue una relación No lícita Verdad Porque Él tenía su primera esposa Y voy a ser abierta Y voy a ser sincera En esta entrevista Yo pues No tenía el grado De madurez En ese tiempo Tal vez del daño Que yo iba a causar A terceros Pero Él tenía su primera esposa Creo que en ese tiempo No se había separado Yo Llegué a la esposa De él Con el tiempo Yo les pedí perdón A ella A sus hijos No sé si hubo Un perdón genuino Para mí Que en ese momento Yo lo entendí Que sí me perdonaron Por todo Fueron 11 hijos Se me murió uno Una niña Y se me murió otro Que había criado yo El coron 2 Pero A todos los eduqué bien Pese a mi A mis situaciones económicas Ahora que ellos saben Que yo voy para otro Para otra dimensión Creen que Que tengo que dejar Las herencias De adónde La única herencia Que dejo Es para mi esposa A Muriel Suyapa Martínez A mi hija Charon Tatiana Y a mi hijo Sammy de Jesús Por ellos He trabajado 28 años Sin embargo Jorge Que era muy inquieto Tenía otras habilidades Artísticas Entre ellas La pintura Él pintaba Comenzó siendo Un paisajista Le gustaba mucho La pintura De Garay Pero no logró Captar eso Y entonces Entró por otras líneas Y empezó a buscar Algunas cuestiones De lo que se llama La pintura estática Así empezó a hacer Bodegones A plasmar también Los colores Con las flores Con los cartuchos Con los girasoles Con las margaritas Y tenía Una dedicación enorme A la pintura Pero era una cosa Nata O sea No la estudió Él era un pintor Por reflejo artístico Y plasmaba En el lienzo Esa Esa Refulgencia Ahora Posterior a su muerte La pintura de Jorge Está tomando Algún valor Alguna belicrancia Dentro Del esquema nacional Y comienzan a destacarse Sus cuadros Y habían otras fases Además de la plástica De la pintura Que la gente desconoce Hay otro hecho Bien importante Que me encantaba De Jorge Un día Llegué a la casa De él A dejarle unos libros Y le digo A mí me enseñan La computadora ¿Cuál computadora? No yo escribo A máquina Y de hecho Cuando él llevaba Todos sus manuscritos Estaban A máquina Entonces Él me dijo Mira yo nunca Me voy a acostumbrar A la computadora Y así era Así él llevaba Todo su material De esa manera Y he escrito Libros de buen humor Hágase el papo Mientras se ríe Siga siendo el papo Bueno He escrito Tanto de buen humor Que la gente se ríe Le gusta Y tengo un programa En Radio América Que se llama Montenegrada Que pasa a las 8 de la mañana Los sábados Y la gente Lo está esperando Para morirse de la risa Porque a mí me gusta El buen humor Es un humor fino No es vulgar Y Y van las cosas Nacionales Las Las peripecias De los políticos Ahí van incluidas Y lo hago yo solo Yo hago todas las voces Hago voces de mujer Hago voces de Hago radio noviembre Las novelas Que son divertidísimas Entonces Eso me gusta Me mantiene entretenido Y ya en la parte seria Estoy escribiendo un libro Que se llama Orión El joven del universo A veces Tenía unas ideas raras Y dibujaba Hacía paquincitos Así historietas Ahí Y eso Fue el principio Para que Comenzara a pintar Era buen pintor Jorge Él había Escrito un tratado De todas las plantas Que habían En En nuestro país Que en algún momento De la historia Precolombina O postcolombina O postcolombina Esa era la medicina Que usaban Los aborígenes Y que fue recolectado Ya cuando vino El El coloniaje Eso se volvió Tabú Porque iba Contra el sistema Dogmático Que se implantaron En estos países Y provocó Una represión En la conciencia De la gente Pero sin embargo Jorge Medicaba Sabe usted Que leía Muchísimo Sobre medicina Natural Él Se metía A los libros En serio Yo Que conocí Su casa Puedo dar Fe de esto O sea No lo hacía De oídas Él Leyó mucho De medicina Natural Y hablaba Con una enorme Propiedad Y a veces Yo por ejemplo Andaba resfriado Y Y me recetaba Cosas Y Y bromeábamos Yo Tuve La suerte De ser su amigo Y Toda la vida Fui su amigo Pero estuve También con él En los últimos momentos Nos tomábamos Algo En una cafetería Todos los Todos los días Por muchísimo tiempo Pasó el tiempo Y todo Dejamos de verlos Pero Nos encontrábamos En el centro Y luego Él estaba En su Trabajando En las emisoras Verdad Las distintas En las emisoras Y Cuando empezó Con su Programa De cuentos Y leyendas De Honduras Que realmente De broma En broma Decía Hoy no vamos A dormir Con esos cuentos Que vos Contás Bueno Entonces Pasó el tiempo Y un día Me lo encuentro En el centro Exactamente Caminando Y le dije Oye ¿Qué hay Jorge? ¿Qué me contás? Cerca del Parque Valle No hombre Ahí con mi programa Y todo Y cuándo Vas a publicar Le digo No puedo Me dijo No tengo apoyo No hombre Le digo yo Acercate Le digo A la imprenta En esa época Yo tenía la imprenta Y entonces Acercate Y hablamos Y hablamos Le dije Efectivamente Llegó él Inclusive Yo con el primer Manuscrito De cuentos Y leyendas De Honduras Número 1 Mira Me dijo Esto es lo que tengo Pero como vamos A hacerlo Te preocupes Le digo Vamos a imprimir Mis libros Yo voy a correr Con los gastos Y cuando Vos empieces A vender Me vas Pagando en abono Le digo Mire El libro Fue un éxito Eso lo escribí No recuerdo Pero fue en Danly En Danly Me puse a escribir Historias de misterio Pero no llevaba Cuentas y leyendas De otros No que no Las historias De terror De misterio Pero ya llevaba La vena Me voy a por 1900 Estoy hablando Por 1960 Por ahí Y Y me fue gustando Y junto con su papá Dramatizábamos Cosas que yo hacía Y nos divertíamos Porque su papá Era un artista nato Y nos divertíamos Y Y a la gente Le gustaban las cosas Y Y era bonito Porque Llamábamos la atención Me dijo Su papá Escribase una cosa Rara Y me El caso Del calzoncillo Desaparecido Se llamaba El caso Pero era Es una intriga Divertida Al final Pues la gente Termina riéndose Porque es una Es una obra Es una obra De misterio Que termina Con risas Noé Lo que siempre pedía Es que su pueblo Sus admiradores No olvidaran Lo que él había hecho Lo que él había aportado A este país Ser parte Del folflor El amor Con que lo hizo Jorge Jorge era un mentor Porque no tenía Egoísmo Para enseñar Lo que él Que se vía Que sabía Y era Espontáneo Completamente En sus cosas No había malicia Ni había segunda Intención En todo lo que hacía Actuaba Como esas Como esos Rigachuelos Que corren Que fluyen Y no se detenían Hasta llegar Al mar Que le decía Hasta llegar Al mar El mar Era la sabiduría ¿Verdad? Creo que su primer libro Fue como en 1965-67 El primer libro Que le hizo El cuenta Él lo contó Muchas veces ¿Verdad? Que le tocó Muy difícil Andar con ese material Y andar pidiendo ayuda Y nadie creía en él Nadie Hasta que alguien Pues Le dijo Bueno, sí Yo te voy a apoyar Y le dieron Todo lo que fue La impresión del libro Yo creo que Le llegué Entre todos los títulos Yo creo que más o menos Uno de los 60 O 70 mil libros En todos los títulos Me refiero Que creo que le hice Creo que fueron 8 O 9 Esto no me acuerdo Sí le hice Uno de los libros Que le hice Fue cuando él cumplió No sé cuántos Fueron 25 30 años De cuentos y leyendas Él hizo una edición especial Que esa yo se la hice Bueno Le hice mil ejemplares Fue cuando También hicieron La película ¿Te acuerdas? La película Bueno, eso Para Sacó para esa Para ese lento ¿Verdad? Cuentan que a medianoche En muchos lugares del país Se escucha el paso De la carreta fantasma Tengan mucho cuidado Ustedes que me escuchan Esta noche Si al despertar A eso de las 12 Escuchan el paso De esa carreta Diabólica Por favor No salgan Cuentos y leyendas Indiscutiblemente Que esa fue Su obra excelsa ¿Por qué? Porque él Logró rescatar Muchas cosas De las tradiciones De nuestros pueblos Esos cuentos Esas leyendas Que venían Desde el pasado Recogiéndose Desde la época colonial La sucia El cadejo El padre sin cabeza La taconúa Tantas cosas Que él Pudo Captar Mediante los contactos Que hacía Y transmitirlos Transmitirlos Relatados Y con personajes Eso le permitió A él Tener un escenario Libre en el aire Por eso Cuentos y leyendas Para mí Es su obra Su obra excelsa No hay que desconocer Lo demás que hizo Como el reportero Fisgón Y otros programas Que él manejó En su tiempo Pero lo mayor Para él Lo que les va a dar Un recuerdo Permanente Es cuentos Y leyendas De Honduras Durante 53 años De mi vida He visitado Todo el país He difundido La cultura Nuestros relatos Nuestras leyendas Nuestra manera De vestir De pensar He dado conferencias En universidades Me han dado Muchos galardones En vida Y eso lo agradezco Porque En vida Es que se dan Los galardones Es difícil Decirlo Pero yo pienso Que El Tratar de conservar Nuestras costumbres En eso Se esforzó mucho En todos sus libros Que fueron Una enorme cantidad De producción literaria Siempre hablaba De conservar Nuestras costumbres Y En distintas facetas No solamente Los cuentos No solamente Las leyendas Pero también La medicina popular Que le encantaba muchísimo Él Bromeaba conmigo Me decía Que éramos competencia El último galardón Me lo dio El presidente De la república Que me lo entregó Doña Hilda En parte de cáncer Fue La orden José Cecilio del Valle Que me Me siento orgulloso Porque se le da A las personas Que investían La realidad nacional Ese fue El último premio Que recibí Y aparte He escrito Catorce libros Ya He aportado Un poco A la cultura He escrito Libros He escrito He hecho cuadros Canciones Folclóricas Me gusta cantar Tocar guitarra De todas las cosas Que me han gustado Entonces A los hipotes Les enseño Y cantamos En la radio Juntos Lástima que no grabamos Nunca Yo le decía Grabemos Un disco Hombre Para que quede No tenía tantas cosas Que hacer Jorge Era extraordinario Yo no sé Si alguien Ha resumido Todo lo que era Jorge Porque la gente Tiene la idea De que él era Cuentos y leyendo De Honduras Y así Él también Empezó A tener Algunas otras habilidades En la misma locución Comercial Él era Productor de anuncios Hay todavía Anuncios Que se escuchan En la radio Que fueron Producidos por él De cafés De pastillas Y de tantas horas Porque él exponía El elemento humorístico Al mensaje comercial O sea Él era muy peculiar En eso Porque fue un hombre Completo En la radio Entró en la época De la televisión Pero él no se arriesgó Mucho A la televisión Porque él había visto Algunas experiencias De personajes Que habían triunfado En la radio Pero que al llegar A la televisión Prácticamente Se planchaban El caso Por ejemplo De Tres Patines Tres Patines Fue un gran artista Para la radio Pero no Para la televisión El mismo Germán Alan Paya Hermán Alan Paya Con su Margarito Pérez Y todo Eran personajes De radio Ponía la imaginación Al vuelo A los oyentes Pero cuando los miraban La gente No No los ubicaba bien Entonces Jorge Pensó en eso Si me meto A la televisión Voy a fracasar Pero Jorge Era Un gran actor Un enorme productor De radio De televisión Era periodista Y fue el primer reportero Con grabadora En Honduras Era Cantautor Tiene un montón De composiciones Bellísimas Un creativo Extraordinario En la publicidad Un genio Además de eso Pintaba Como los mejores En fin Un artista En el mejor sentido De la palabra Bueno es un legado Grandísimo Es un legado Grande Enorme Que no se puede Comparar Con cualquiera Porque se trata De la Investigación De un muchacho De 24 años Que comenzó A visitar el país Por todas partes Viendo su cultura Divulgándola Y hasta la fecha Cuentos y leyendas De Honduras Sigue manteniéndose En la mente De los hondureños Por su servidor Si uno ya se hubiera Perdido todo ese legado Porque a raíz De cuentos y leyendas De Honduras Han venido bailes Han venido Danzas Han venido Alimentos Esos alimentos Que se hacen En algunos pueblos La gastronomía Popular Todo eso Todo eso Me encargué De divulgarlo Yo creo que Tiene mucho valor Yo le dije Al presidente Señor presidente ¿Por qué no? ¿Por qué no Hacemos el día De cuentos y leyendas De Honduras? Bajo decreto El 9 de septiembre Y todos sus programas En radio Fueron un éxito Cuentos y leyendas El reportero Fisbón Trabajó en Escuelita Alegre También O sea Él Era un artista Completo Para radio Además tenía Una calidad de voz Muy buena Era un buen Octor Como lo fue También su hermano Marco Antonio Montenegro Que vive todavía Pero que ya está Retirado Pero esas voces Elegantes Que llegaron En los años 60 Con Tomás Antonio González Con Roque Morán Con Rafael Plata Espinal Voces alegres Y elegantes De la radio Muchas de ellas Se perdieron Ya las voces radiofónicas Casi no existen Porque antes Era precisamente Algo que se preocupaba La gente Por 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 manejar la voz No solo la voz Sino que también La impostación La dicción Y tantas cosas Que son aliadas A que se escuche Esa parte De radiofomía Eso fue Jorge Montenegro Jorge tenía Conocidos y amigos Por todas partes Es que yo creo Que salía De la puerta De su casa Y ahí nomás Lo saludaban ¿Verdad? Él era un hombre Muy ameno Era muy Muy agradable Muy simpático Va a pasar Muchos Y muchos Y muchos Años Y la gente Siempre me va a recordar Niños y adultos En cuadernos En escritos En autógrafos En fotografías En filmados En todo Y aparezco Así que ahí estamos Ahí estamos Adelante siempre Primero entré Al seguro Por una trombosis Las piernas Una alteración De las arterias De ahí Comenzaron a hacerme Exámenes Y en una tomografía Compotarizada Descubrieron Que tenía Un riñón Paralizado Desde hacía Algunos años No sabía Eso no me provocaba Ningún síntoma Y en los últimos días Sí me daba Dolor de espalda Entonces Es una operación Muy delicada El médico Que me operó Dijo que no me podía Operar solo Porque Temía Que yo me quedara Dormido Con muchas dificultades Y confiante de Dios Me operaron Salí bien De la operación Gracias a Dios Y luego Unieron Otras complicaciones Al descubrir El riñón La uretra Izquierda Estaba llena De cáncer Y el riñón También Es un cáncer Agresivo Que hizo Metástasis O sea Que se regó Por el corriente Sanguíneo Con el consiguiente Tratamiento Y todo El vigor No lo he perdido Pero Empezaron a hacer Mi quimioterapia Que eso es De avanzador En la tercera Quimioterapia Perdí el pelo Completamente El sabor De las cosas Y luego Pues Me dieron Otros exámenes Me descubrieron Piedras En la versícula El cáncer Avanzado Que tengo Una lesión En el hígado Bueno Ese es el menú Que les quería dar Que más Hay el corazón Agrandado Hipertenso Tengo que tomarme Dos pastillas Diarias Para la atención Miren Los últimos días Con Jorge De su enfermedad Fue algo Sorpresivo La verdad Jorge era un hombre Muy sano Muy sano Fue algo Que Créame Que a mi Me marcó Cuando vamos Y se hace Unos exámenes El empezó Con una inflamación En sus piernas Pero el decía Es por mi edad Y de repente No sé Tal vez Yo no sé Si el se lo guardó En silencio Si el sufría Dolores o algo Pero nunca Me manifestó Entonces recuerdo Que Que empezó así Se le empezaron A inflamar Sus piernas Entonces él decía No, yo creo Que es mi edad Y él decía Yo me tomo Mis tecitos Porque él era Muy de Tomar cosas naturales Cuando ya se va a hacer Todos los exámenes Y ya le empiezan A hacer exámenes Más profundos O sea Detectan el cáncer Un cáncer de uretra Para él Fue algo muy duro Muy duro Porque él jamás Se lo esperó Mira Al principio Él tenía miedo Por Por las cosas Que uno ama Por ejemplo Mi hijo menor Que solo Solo tiene 13 años Y mi esposa Pero luego pues Ya me fui resignando Y yo tengo que irme De este mundo No me lo puede Poder llevar Y Ya no le temo A la muerte Me he entregado A Cristo Completamente Y le digo Señor Estoy dispuesto Cuando usted Quiera cerrarme Los ojos Cierre Y me voy Tranquilo No Mira En ese momento Jorge se mostró Muy fuerte Muy fuerte Momento Que le dijeron Don Jorge Usted tiene Cáncer Pero cuando Ya llegamos A la casa Ahí fue Cuando él Se quebrantó Y nos quebrantamos Como pareja ¿Qué le preocupaba A él? Su hijo Pequeño Y yo Igual Él me quería Mucho Y me decía Yo no te quiero dejar No quiero dejar A mi hijo Ya Vi cuántas veces Jorge Se quebrantó En su cuarto Pidiéndole a Dios Que le diera Una oportunidad De sanarse Él decía Yo voy a contar Mi testimonio De como Dios Me ha levantado Señor Decía Él Dame la oportunidad Si quiere Haber a mi hijo Graduado De la universidad Yo me voy Voy a ir en paz Pues como dice la Biblia Cuando uno muere Deja de hacer proyectos Y ese mismo día Perecen sus pensamientos O sea que es Es un dormir eterno Hasta que se cumpla La palabra bíblica De que Va a haber una renovación Entonces yo Yo digo Voy a dormir Verdad Ya lo demás que pasa En el mundo Ya no Ya no tengo Ingencia Él me dio la noticia Primero creyeron Que era otro tipo De enfermedad Que le iban a hacer Diálisis Y hay un montón De cosas Que le dijo El médico Acórdame La existencia Si me va a llevar Porque Se sufre mucho Enfermo Entonces A mi me miran Muy alegre A veces Pero porque no Pienso Mi Mi alegría Sin embargo Es triste Y no crea Entonces yo le digo Señor Llévame de una vez No me tengas Mucho, mucho tiempo Ciérrame los ojos Por otro No me pegan En la noche A veces No puedo dormir Tengo que hacer Usa De De pasear Para dormir A veces Para poder Concibir el sueño Porque yo no quiero Estar en el seguro No quiero estar En ningún hospital Mejor que Dios Me lleve Porque mi Es triste Estar en un hospital Sentado En una silla 17 horas Esperando Para que un médico Lo atienda A uno Quimioterapia Y eso Lo estamos matando Y él le dijo Al doctor Ya no me ponga Eso Doctor Tal vez Si hubiera usado Otro medicamento Quizás Se hubiera salvado O no O ya no tenía avanzado El cáncer Y de repente Fue así De repente Estaba sano Y Alegre Como era él Él Cuando empezó A botar El pelo Y toda la cosa Él Me dijo En una ocasión Yo estoy yendo A las A las A las quimios Para aliviarme No para curarme Ya que él Ya sabía Que estaba Herido De muerte Con mucho Estoicismo Recibió Su enfermedad A las 12 en punto De la noche La puerta Del cuarto Que guardaba Los secretos Se abrió El viento Comenzó A soplar Intensamente Luego El fantasma Salió De aquella Casa Y los Lamentos Cesaron Afuera Se escuchó El sonido De un rayo Y comenzó A llover Desde entonces Jamás Volvieron A habitar La vieja Casa Del cuarto Misterioso Muy Buenas Noches A veces Se pierde La fe Yo había Perdido La fe Y la fe Se pierde Por no Escuchar La palabra De Dios Yo había Perdido La fe Yo no tenía Fe Ni nada Estoy enfermo Pues Me muero Sin ninguna Con esperanza Pero luego Comencé A pedirle A Dios Que me volviera La fe Y empecé A pedirle A pedirle A pedirle A pedirle A veces Plasfemaba Y le pido Perdón A Dios Por eso Pero luego Ya me fui Causando De nuevo En las cosas Espirituales Y Y aquí estoy De nuevo Con Dios Si yo tuviera Dinero Tuviera Houston De algún País De esos Tratándome Pues nosotros Los pobres Vamos a los Hospitales De los pobres Yo nunca hice Dinero Nunca me fui Sinvergüenza Nunca anduve Velándole A los funcionarios Públicos Ni arrastrándome Con nadie La mayor Satisfacción Mía es Cuando yo Salgo A la calle Son miles De personas Las que se Me abrazan Los niños Se toman Fotos Conmigo Y ahora Con el Facebook Y todas Todo el mundo Tienen una foto De Jorge Montenegro En la cartera Y eso es bonito Porque Porque como yo les digo Yo no hice Millones No hice Dinero No hice Dinero suficiente Es más Hasta esta fecha Le digo Que los amigos Se me han desaparecido La verdad Es que van Desapareciendo Las figuras Y desaparecen Totalmente ¿Por qué? Porque Nosotros no hemos tenido Esa cultura En el pueblo Hondureño No hemos sabido Valorar A nuestra gente Eso es precisamente Lo que hay que enseñar En los planes educativos Tener los valores humanos Siempre arriba En una u otra forma ¿Por qué? Porque no nos hemos dedicado Ni a conservar Ni a preservar Una memoria histórica De los grandes personajes Así como recordamos A Juan Ramón Molina Debemos de recordar Pero solo recordamos Por el nombre Pero nadie Desconoce Ni la salutación A los poetas brasileros Ni el pescador De cilera Nadie ¿Por qué? Porque nos hemos abandonado Totalmente A la parte De la esencia Cultural De la nación El legado que me dejó Jorge Luchar Luchar Ser perseverante Hacia el fin Eso fue lo que me dejó Los medicamentos Son caros Pero le digo yo Me da risa Cuantos empresarios Amigos míos Y abrazándome Que vení para acá Que vení para allá Y me he dado cuenta De una cosa Que hay gente Que es amiga de uno Cuando la necesita Solo cuando uno Lo necesita Lo llaman por teléfono Estoy aprendiendo Más de la muerte Que de la vida Porque Cuando nos está muriendo Uno Uno valora las cosas Y sabe Quien es su amigo Quien es su enemigo Sabe Quien le puede favorecer Y quien lo puede odiar Sabe Quien lo puede amar Sabe Quien le puede Estender una mano Sabe A uno A un enfermo Como extenderle la mano A los demás Había apoyo Entre él y yo Siempre Todo el tiempo Hubo apoyo Yo no quería mucho Jorge Me hace mucha falta Un hombre muy trabajador Y algo muy importante Solidario Porque mire Así como yo Lo apoyé Para imprimir En los libros En algunas ocasiones Si yo tenía Ciertos apuros económicos Él me apoyaba Me estaba dañando Cuando me dijeron Cuando me dijeron Acabo de morir Jorge Era unas dos De la tarde Y no me caí Porque realmente Estaba ahí agarrado Con la pila Y Pero ya Ya sabía yo Ya me había despedido De él Con mucho tristeza Y mucho dolor Pero Aceptemos las cosas Que no podemos cambiar Y hasta la fecha He sido trabajando Cuando hago aquí Anda me mira En esta cama Yo trato de trabajar En algo No puedo estar Con los brazos cruzados Aunque tengo Poca movilidad Jesucristo dijo Amados los unos A los otros Y que entre Todas las cosas Importantes El dar Es una idea Porque dando Como recibimos Hay que dar amor Para recibir amor Hay que dar alegría Para recibir alegría No hay que dar tristeza A nadie Hay que tratar De hacerle el mundo Lo que uno quiere Pero siempre Que sean Cosas agradables De lo contrario Se hunden todos O nos hundimos Así es Porque he sido Un hombre De buen humor Y alegre Pero las enfermedades Lo abaten a uno Y Quitan el ánimo Le quitan la No la alegría De vivir Porque así Siendo alegre Porque estoy vivo Todavía Pero si le quita A uno Fuerzas Debilidad Y Gracias Les agradezco mucho Y el momento De pasar Esta entrevista Si estoy vivo Un saludo Un saludo a todos En todo el país En todos los países Donde me van a ver Y también A los niños Que sigan adelante Estudiando Que no se queden Sin estudiar Para que sean Hombres de valor En el futuro Porque el niño Porque el niño Es la sombra Del hombre En el futuro Así tiene que ser Que no se queden Un saludo a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.